Nueva York sin duda es la capital del mundo y sus aeropuertos son ejemplo de esto Aproximar y aterrizar en el aeropuerto JFK de la ciudad de Nueva York es totalmente retanto Pero, ¿qué nos dice un comandante de Airbus 320 aterrizando en Nueva York? Bueno, lo vamos a comentar en este nuevo video Gracias por estar acá, amigos y amigas, bienvenidos a un video más en nuestro canal de aviación Mayito Play Denle like, compartan, suscríbanse, activen las notificaciones Muchas gracias, seguimos construyendo este nuevo año en nuestro canal, bienvenidos Alberto, nuevamente bienvenido al canal de aviación Mayito Play Hola Mauro, muchas gracias y gracias por la invitación No, pues nada, los otros dos videos de Paz y Poco Plac con su descripción del aterrizaje Pues han sido un éxito y por qué no hablar de una aproximación a un aeropuerto internacional Y más tan importante como es el Kennedy en Nueva York Claro, claro que sí Mauro, una de las aproximaciones quizás bastante retadoras Pero de las aproximaciones más espectaculares que hay en el mundo quizás Kennedy es uno de los aeropuertos que más aerolíneas internacionales tiene operando diariamente allá Es uno de los tres aeropuertos Hicimos un video de todo el espacio aéreo de Nueva York y definitivamente ese espacio aéreo es de locos, ¿no? Claro, claro que sí Entonces, ¿cómo lo viven como pilotos cuando llegan? ¿Cómo es todo el tema con el ATC allá? Es un espacio muy congestionado, un espacio aéreo muy retador Porque tenemos tres aeropuertos grandes operando en un muy pequeño espacio geográfico Tenemos a La Guardia en la zona norte Tenemos a JFK en la zona sur de la isla de Long Island Y tenemos el aeropuerto de Newark Ya en la parte continental los tres son aeropuertos mayores Que manejan un muy alto volumen de tráfico Y tienen que convivir los procedimientos de los tres Tienen que ser integrados Entonces, pues, no es manejar un solo aeropuerto Sino manejar tres aeropuertos Lo que hace que el manejo de tráfico sea bastante retador Tanto para el ATC y, por supuesto, para los aviones aproximando y despegando Sí, sí, sin duda es un espacio aéreo sumamente saturado Porque no son solo esos tres aeropuertos que usted acaba de mencionar Hay otros aeropuertos locales Hay mucho tránsito de helicópteros Y la configuración de las pistas de uno incide usualmente en los otros Sobre todo La Guardia y Kennedy Newark está un poquito más alejado Pero sí, como sea, lo que haga uno interfere en los otros dos Es impresionante Bueno, cuéntenos un poco después de unas horas Unas cinco horas pasaditas de vuelo desde Bogotá Ya en ese momento ustedes en qué procedimientos están ¿Cambia en alto como tal las listas de chequeo O los procedimientos de cabina, cabina de pasajeros Con respecto a un vuelo nacional ¿Es exactamente lo mismo? Por favor No, todos los vuelos son exactamente iguales Lógicamente en un vuelo de más larga duración Pues hay mucho más tiempo para efectuar los procedimientos de preparación y aproximación Pero pues en todos los vuelos pues tenemos que hacer los mismos procedimientos No hay procedimientos distintos Aterrizar en JFK y aterrizar en el aeropuerto de Pasto Es exactamente igual pues para nosotros Ok, ahí estamos viendo que el vuelo está aproximando a la pista 31 derecha de Kennedy Kennedy tiene cuatro pistas, dos paralelas Tiene la misma nomenclatura curiosamente que el aeropuerto Eldorado Esta es la pista 31 derecha y al fondo se ve la ciudad, ¿no? Y correcto, pues acá tenemos una aproximación en un día espectacular Por lo que estoy viendo, las condiciones estaban bastante buenas Día soleado, al fondo se ve el área urbana Estamos aproximando 3-1 derecho O sea que la aproximación comenzó sobre el mar El aeropuerto de Forta de Feka está en una isla Está en la isla de Long Island Y al fondo, por lo que veo, se ven los edificios de Manhattan Es la isla de Manhattan en Nueva York Exacto, sí, no, Manhattan que es espectacular Esta 3-1 derecha que por el otro sentido es la 1-3 izquierda Tiene una de las aproximaciones más interesantes allá al Kennedy Que se llama Canercy Approach Me parece que se llama, no sé si de alguna vez la volada Claro, claro que sí, es el Canercy Approach Debido a los obstáculos que estamos viendo en la parte enfrente Son obstáculos creados por el hombre, en este caso son edificios Y debido a las restricciones del espacio aéreo que estábamos viendo De las que estábamos hablando anteriormente La aproximación no puede ser una aproximación larga No puede haber una final larga Entonces el procedimiento comienza en un punto geográfico Entramos por el mar, empieza en un punto geográfico Y posteriormente hay una transición visual con unas luces Que guían a los pilotos a la final de la pista Y estas luces son curvas Entonces ojalá en otra ocasión las podamos evidenciar Pero es una aproximación que se hace la primera parte por instrumento La segunda parte por referencia visual Los leading lights que llevan a los pilotos a la pista Super, aquí sentando ruedas en la pista 31 a la derecha Ahí veíamos en final corta como la aproximación a esta pista Cruza las trayectorias de las otras dos pistas En ese sentido, obviamente la torre de control de estas dos pistas No están operando Pero nuevamente, ¿cambian algo para ustedes Tener que cruzar pistas Llegando, saliendo, rodando? Sí sé que cambian los procedimientos Pero, ¿cambian algo, Capi? Por supuesto que sí, Mauro Y de hecho en ocasiones sí están operando En Nueva York Lo común es esas operaciones Aterrizajes por una pista Y despegues por la pista cruzada Entonces la coordinación del ATC sí tiene que ser muy, muy, muy perfecta Por así decirlo Y la conciencia es situacional Tanto el ATC como por supuesto de los pilotos Tiene que estar muy alta De tal forma en que no se cometa una infracción O una posible incursión en otra pista Sí, sí, de pronto en este video están operando Bueno, ahí es más Ahí está cruzando un 777 Aunque ya el video dio la vuelta Por la pista 31 izquierda está despegando Hay demasiado tránsito, ¿no? Hay demasiado tránsito en inglés En español Y es bastante retante Bueno, en español no Yo creo que no hay comunicaciones en español Todo es en inglés Sí, todo es en inglés En esos aeropuertos internacionales Todas las comunicaciones deben ser en inglés Ok Ahí veíamos parqueado un 747 de British Ahí hay un 747 del Aerolínea Israeli Que nunca ha podido con el nombre El Al El Al El Al, no El Al El Al, ok Y cómo es llegar a un aeropuerto Donde uno se encuentra con aerolíneas Acentos de todo el mundo Ok ¿Cómo es el tema? Es una de las cosas más interesantes Y en mi opinión más bonitas que hay Es poder mezclarse culturalmente con Tanto con aerolíneas Como con tripulaciones Como con pasajeros Como con gente de todo el mundo Y Nueva York Que realmente es En inglés se conoce como un melting pot Es una olla donde mezclamos todas las culturas Y por eso la hace una de las ciudades más interesantes En mi opinión Una de las mejores ciudades del mundo Porque todas las culturas conviven de manera armoniosa En todo lado Y el aeropuerto es un ejemplo perfecto de esto Tenemos acá un avión de Air India Tenemos al fondo un 380 de Singapur Airlines Si mal no estoy Y pues Llegamos a aerolíneas de todos los lugares del mundo Latinoamericanas, americanas De todos los lugares del mundo Esto es muy interesante y muy enriquecedor culturalmente Total, la capital del mundo Gracias Capi Risas, pasión y aviación Gracias Mauro Buen día Chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!